Hola, a cualquiera le puede pasar y es muy peligroso. Usted va conduciendo y cuando desea disminuir la velocidad, los frenos no responden. ¿Cómo reaccionar ante esta situación? ¿Cómo reaccionar ante esta situación? Es probable que pueda reconstruir presión en el sistema de frenos para detenerse. Si tiene la posibilidad, llegue hasta primera. Si no entra porque va muy veloz aún, en segunda. Y si el cambio lo permite, ahora sí apague el carro. Ubique el tanque del líquido de frenos. Si el nivel está bajo, entonces esa fue la causa de su accidente. Ahora hay que verificar por dónde fue que se perdió el fluido. Mira la bomba que no tenga líquido. Ve a rueda por rueda cada una. Revisa mangueras, rascores, que llegan a las ruedas. La que esté mojada por dentro, esa es la culpable. Si es una manguera, suspenda la manguera cerrándola con un hombre solo o cerrando el tubo con una tachuela, puntilla o palito para taponar el tubo del freno. Pero, ¿qué pasa si usted no tiene el líquido de frenos a la mano? Pues sí, la leche es la solución. Y seguramente es más fácil conseguir leche que el líquido de frenos. Llene el tanque hasta el nivel indicado. Encienda su vehículo y haga un trayecto corto manejando despacio para ver si funciona el sistema de frenos. Revise regularmente el líquido de frenos. También inspeccione con frecuencia el sistema de frenado de su vehículo o si nota algún cambio en la efectividad de los frenos. Y ya sabe, un buen mantenimiento te evita un mal momento. Y si sucede, take it easy.